Se partió esto y se me perdió la cámara Isa, no te pegas mucho que no te me soltas Mira a Heini lo que llegó aquí Mira, otra competencia más para Heini Chama, mira otro X nuevo más para el grupo Él es amigo mío del barrio Lo quiere cuidar demasiado para que las piedritas no le ven Cuidado, que muerde, que muerde Las cosas buenas para que las piedritas no le ven Ha venido, no lo pegué para allá Es traña el trailer, Ramón Ese trailer no va a pesar nada Ernito, ahora tú eres el único que tiene SIDU Por eso eres el único que está montado Por llevarte por Mario Por eso que él me quería vender el SIDU Para comprarse un Yamaha Fíjate Fíjate, cada rato me dice Ramón ¿Cómo puedo averiguarlo eso que se hunde? Para que me lo chequen Para eso me dijo, para que yo lo sacara el rato ¿Dónde vas a subir esto? No, ya, de Ali mismo o aquí Ahí mismo lo hacemos Cierra los ojos, oíste Cierra los ojos Cierra los ojos, oíste Mira, supercharger Supercharger No, este igual que es mío Lo que está sucio Este igual que el mío Lo que esté más nuevo está del 2021 Y el mío del 2019 Pero es el mismo Oye, qué lindo está eso Yesky nuevo, mira Para el grupo Yamajita nuevo Oye, ponle los zapones, oye él ¿Pero se los va a poner ya? Ya, ya, ya Yo se los pongo nada más que le hago floche en la casa No sé que se me olvide después Estos cingados te empiecen a joderse ¡Con Dios! Especialmente Heini Heini está loco Un Yamaha se hunde Mira, la Yamaha también se hunde Es la única manera que se hunde Espérame para allí Ah, para que ya lo vivimos Entonces si mira Dale y deja la marcha atrás Debe empezar a buscar las cosas Dale que hoy nos tocamos playa otra vez Allá atrás tenemos la nave en el Chávez Oye él en su En su nave nueva Está loquito por montar su siguiente Estamos en Callocosta Aquí se quita dejo carajo Bueno, mi gente ¿Cómo se llama esto aquí, Néstor? Algo como cangrejo o algo así No sé Bueno, ahora salté en una ola ahí Se me perdió la GoPro Con todos los videos de hoy Yo voy a dejar la hierba ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Vamos a ver Vamos a ver No, no voy a comer nada Oye, yo me da una metida Que no es fácil Miren, miren, miren Miren, miren, miren 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 ¿Cómo se llama esto aquí? Esa ahí Calusa, India Occupation 1570 No Qué bonito esto ¿Qué van a hacer? Oye, me dolió en el alma la cámara Merda Perdi mi GoPro O sea, salteé atrás de un bote alto ahí Cuando cayó, eso La largo Con todos los videos de hoy Haciendo monerías Mira, qué poquito maduros Miren para allá como hay Miren para allá como hay dinero Wow, miren para allá, todo eso es dinero, ¿verdad? Miren esto Qué cantidad de dinero hay acá arriba Sí, eso es un niño habla ¿Qué tal? Vamos a hacer un billet con el teléfono como queda Pero la GoPro se nos jodió No, no vamos a comprar más ninguna por ahora Me acaba de comprar un 3 dólares para chapear Con todo 3.200 pesos ¿Has comprado una harama de esa hora? Sí, de esa compré ¿No vas a darle más? No, no, no Cada vez que contrato a alguien a los 6 meses se van Me dieron que ya no podía cortarme más Ya han pasado 5 por ahí Y andan que están los cocodrilos y esas cosas que dicen que había aquí ¿Qué? O sea, aquí me dijo que había una pila de cosas aquí Ah, esta es eso Comida, ¿eh? Estos tú vas a ver y tienes más años que nosotros ¿Ripa? Sí Estos tú vas a saber no hacer la isla Sí Mira el agua de otra vez, es el canal, es lo que hay Está bien, está bien, está bien A mí lo que nos gusta es la isla, ahí está el mosquito y es No, está bien, aquí está el agua no está bien, está bien Ya está bien, hay muchos hermanos aquí Tiene un otro El otro, uno, el otro ¿Sí? ¡Qué onda! Tal vez la mamá, papá, o algo Y tal vez la mamá Escribete Sí, siento, ¿um, es, sorry Gracias ¡Uy! Bueno, la gente está bien bonito aquí ¡Es una lástima que la agua no está bien No, el agua no está limpia y bonita hoy Bueno, ya nos bajamos Se los recomiendo, un restaurante bien bonito, está bien chulo ¿El qué? Sí, para ahora para la casa Ya nos bajamos, esto está aquí, bien lindo Y está feo, está feo el día para allá Miren los locos, miren sus naves Ahí seguimos Dale, nos vamos Estoy aquí, háganlo mismo, lo vemos más bonito Miren lo que viene ahí para arriba de nosotros Tremenda tormenta Ya llevo el agua, ¿qué vas a hacer? ¿A qué te pusiste el chaleco? Se me perdió la camarita Ya vimos por qué fue Se partió esto Y se me perdió la cámara ¿Aquí? Ajá Oye, cuando se emborracha este caballo sentado ahí Claro No, eso es cómodo, para eso mismo Nos quedamos sin la cámara, oye Todas las monarías que hicimos, Cere ¿Por qué? ¿Tú hizo un montón de cosas? Tengo que tirar, sí Se lastima, no Ah, le da catarro Ay, yo no te creo Capas Catarro le da Oye, Neti, tú estás muy fino, Cere Acer, pero en el agua salada Tengo una mochila, mochilo, me dice Lo que haga falta ahí ¿Tú tienes esto? Lo que haga falta ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno Obviamente ya probó el Sidhu Sé que le gusta Pero le gusta más su Yamaha Seguro Yo me quedo con el tratecito mío Tienen esto Llegó el agua Ahí viene Isa con su bebé Ya llegó el agua, a ver si llegó Bueno, queremos planear para ir a Vivini Mira, Neti, se marró Jackie ¿Qué miedo se le vaya? Va a tener que hacer los videos del teléfono Porque se me pidió la GoPro Y yo no voy a pagar 500 pesos más por ahora Oye, con más ganitas ahí Mira aquí, abajo del agua, mira Pichu, abajo del agua Venga, abajo del agua Dale, cojo Mira aquellos dos para donde van ¿La pierna traba? Isa, no te peguen mucho Que no te quesota Te voy a hacer un ADN Si sale freñada, cabrona Ahora aquí la tuve que te queda Ahora sí, con carrito No está feo eso Ya Joté Mira, no, mira, mira Mira, no, mira, mira Ahí está en cero Aquí vienen Qué clase Tienen los locos en el bote Oye, está feo la cosa Tremendo para ti Tremendo para ti ¿Vale para eso? ¡Vamos! y 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